¡Suscríbete! Me super fascina Pero bueno, como ya lo ven, aquí está Acompañándonos, super chévere Les quiero comentar algo super importante ¿Qué? Bueno, tenemos este domingo 22 Si no me equivoco Estamos 19, 20, 21 Sí, domingo 22 va a ser el tema del censo El censo que es muy importante en este caso Para saber cuántos somos en el país Y lo ideal en este caso Pues estamos en Perú, Lima Queremos saber cuántas personas Integran nuestra población Van a salir en la noche del sábado A juerguear, a tomar, no sé Irse a algún lugar De repente barranco, miraflores Se van a tomar algo Pues tratando de llegar temprano a su casa O al menos por esta vez Digo, para que no la caiga ¿No? Por otro lado tenemos que Ustedes sabían Que lo ideal para lo que es el censo Es colaborar Colaborar en el sentido En que tú vas a tener que dar Tu información certera No vas a dar información falsa De personas que de repente no viven contigo No De la información certera De las cosas que puedes hacer Y las personas con las que viven contigo He visto un montón de memes Que han salido En este caso En Facebook Sobre lo que es el tema del censo Y hay algunos que lo están tomando de broma ¿Por qué? Entonces se da bien Uno de los datos importantes Que me gustó saber también En ese caso Fue que cada 10 años Hacen este tipo de acciones Para medir la población Para saber nuestro estado Las preguntas frecuentes Lo más que se pueda saber Sobre información Para sacar El neta ¿No? Entonces no haber La orden de inamovilidad De pues No, no puedo salir de mi casa Porque sí Sí te vas a poder mover Porque no van a llevar a nadie detenido Así que Súper chévere Por otro lado Quiero hablarles De un tema Súper fascinante En este caso Que es El mundial ¿Quién no sabe Del tema del mundial? El tema del mundial Está cabrón Porque hay un montón De cosas Que han pasado Para Rusia 2018 Les comento un poco Si ustedes saben El tema súper polémico Que se ha visto En este caso Sobre el partido Perú-Colombia Que se dio en el estadio En este caso Nacional En Lima Fue Cabrón Pacto ¿No? El pacto De acabar el partido 1 a 1 Pues tengo las fuentes Que las cuales yo me informé Y obviamente Considero que son confiables Un partido arreglado Como todo el mundo Quiso a dar a entender Que no Que Perú arregló Y luego que Chile Se quejó ¿Por qué? Todo un tema No Lo ideal en este caso Lo que puede hacer La gente jugó Sabemos Que sabemos Todo el mundo sabe En este caso Que la selección colombiana Es una selección Súper fuerte En este caso Trabaja en equipo Es súper colaboradora Eh Sabe cómo manejarse En el tema de las canchas Y nuestro equipo también También sabe manejarse Cabrón Hay una nueva selección Son nuevas promesas Son nuevos jóvenes Que pues están Dando Toda su fuerza Toda su energía Para dar lo mejor En este tema De lo que son Las clasificaciones ¿No? Pero ustedes se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué tantas cosas? Inclusive llegaron a decir Que iban a eliminar Del partido de Perú-Colombia Porque pues Chile No estaba muy contento ¿No? Chile y Nada más que Chile Así que Básicamente Lo que puedo decirles Es que no Todo está súper bien Nosotros tenemos La posibilidad De ir a repechaje Así que estamos Súper bien Y lo ideal En este caso Siempre digo Lo ideal y lo ideal Pero lo ideal En este caso Es que pues Tenemos todas las ganas De poder ir A en este caso Alentar al equipo Ahora que jugamos Con el repechaje Con Nueva Zelanda En Oceanía Pues estamos También viven muchos Peruanos ahí No sé cuántos Pero viven muchos Eso sí lo sé Porque lo leí Un artículo por ahí Pero no recuerdo El número exacto Y no quiero darles Mala información Entonces Bueno Yo también Estuve escuchando Que el partido Va a ser como A las 2 de la mañana Por el tema De la diferencia De dar los 2 O 4 de la mañana En ese rango Se están manejando El tema del partido Y acaba de ser pues En una hora normal No El gol del visitante Es el gol Que pues Va a hacer que Entre directamente A la clasificación Para ir a Rusia 2018 Lo igual Que todos queremos ir Por otro lado También estuve Investigando Y mejor dicho May me enteré Que Egipto Después de casi 27 años Va a regresar Al mundial Y toda la gente Está súper chéve Y súper divertidísima Tiene expectativas Con el partido Todo el mundo Siempre ha confiado En la selección Peruana Siempre seguirá Confiando En nuestro Director En este caso En nuestro Profesor ¿No? Que es Gareca Que pues Está aplicándose Cabrón Para lo que es El tema De aprender Las estrategias Todo lo que se está dando Y yo voy a seguir Apoyando a mi selección Y yo creo que Todos vamos a estar ahí Con toda la ilusión Con todas las ganas Porque ya es hora Ya es hora De que Perú Vaya al mundial De nuevo Y le traiga Esa alegría A todos A todos Los más de 30 millones De peruanos Que somos Sudamérica Está súper representado Y pues ahí vamos ¿No? A ver qué pasa Con el partido Así que Nada Ya saben chicos Este domingo Hay que llegarnos En casita Hay que hacer las cosas bien Hay que tratar De dejar la mejor información Darle Los mejores alcances A las personas Que amablemente Van a venir A nuestras casas Y pues por ahí No sean gachos Si tienen algo Para poder Invitarles De repente Un refresco O comida De repente A la hora de la comida Si llegan Y su casa huele A un rico pescado De repente A un rico arroz con pollo O unos tajerines Pues podría invitarles ¿No? No sean gachos tampoco Pueden suscribirse Al canal Jacqueline Yacomina Darle me gusta Compartirlo con todos Sus amigos Y ya saben Que estamos aquí Para seguir con nuestro canal Y eso sería todo conmigo Pa No sean gachos No sean gachos No sean gachos